Y yo les decía que vamos a tener un experto en algunas cosas que yo, por ejemplo, desconozco mucho y hoy voy a aprender y voy a intentar que me enseñe. Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Decime bien tu apellido para no decirlo mal. Apesteguía. Apesteguía, muy bien. Iñaki Apesteguía, que nos va a explicar un poquito este mundo de las inversiones, del Bitcoin y todo lo demás, que yo particularmente desconozco, así que hoy me vas a explicar todo bien y para el que esté del otro lado. ¿Invertimos o no invertimos en Bitcoin? Siempre es una buena decisión invertir en Bitcoin. El tema es que hay que estar consciente de lo que implica invertir en Bitcoin. Hay una famosa frase de Warren Buffett que dice, no inviertas en lo que no entiendas. ¡Oh! Empezamos. Eso me gustó. Eso es clave, porque si no, frecuentemente nos encontramos con posibles esquemas sospechosos, fraudes, esquemas piramidales que muchas veces se asocian a las criptomonedas y que en realidad son esquemas mucho más viejos. Y hay que estar consciente de lo que uno está invirtiendo cuando uno decide invertir. Contale un poco a aquel que dice, pero yo no entiendo, ¿qué es el Bitcoin? ¿Qué son las criptomonedas? Un poquito, de manera sencilla para el que hoy está en su casa y dice, a ver, si lo entiendo de una vez, digo, ¡ah! Vale la pena. Bien, para entender a Bitcoin hay que entender primero cómo se genera el dinero hoy, o sea, cómo se generan los pesos que nosotros usamos todos los días. Y una realidad también, muchas veces se asocia a Bitcoin, al dinero digital. Y en realidad el dinero hoy es digital. Si no, si ustedes cuentan cuántas operaciones en el día hacen de compra de cosas, ¿con cuántas hacen efectivo y cuántas hacen con tarjeta de débito, créditos, pago con CBU? En realidad hoy el dinero es digital. Más del 90% de las transacciones del mundo son digitales. Yo te estoy siguiendo haciendo memoria y la verdad que sí, que muy pocas veces utilizo el dinero. Uno ya no usa el efectivo. Y muchas veces se dice, bueno, ¿cuál es el respaldo de Bitcoin? Ok, pero ¿cuál es el respaldo? No, bueno, pero tenemos el billete. Pero si no lo usás al billete. Ya no lo usás al billete. Vos confiás en que la transacción que hacés con pesos está respaldada de alguna manera por el Banco Central, por el gobierno. Ahora vos, alguna vez te pusiste a pensar cómo genera el dinero y gobierno. ¿Nos consulta el gobierno para generar el dinero? No. No, nosotros solamente elegimos a los gobernantes cada cuatro años y ellos fijan la política monetaria, en la cual nosotros no tenemos mucha incumbencia. Bueno, Bitcoin, uno sí puede participar en la política monetaria de Bitcoin. Uno puede desde emitir, uno puede emitir Bitcoin minándolo, y ahora voy a tocar un poquito más en profundidad el tema, pero así mismo uno puede verificar cómo se produce ese Bitcoin. Bueno, el libro contable del Banco Central no es un libro abierto que todos podemos ver cómo se generan pesos momento a momento. En Bitcoin sí. Entonces ahí ya hay una gran diferencia. Bitcoin es un dinero digital que es verificable. Eso es una diferencia fenomenal con cómo son los pesos, los dólares, los euros o la moneda que sea. Y es abierto. O sea que cualquiera lo puede ver. No hace falta que sea alguien calificado, tengas que tener un permiso de alguien. No, no. Es abierto. Es como un gobierno abierto Bitcoin en ese sentido. Así que eso es una principal gran diferencia. Y segundo, ya nosotros venimos sufriendo históricamente el flagelo de la inflación, derivado de la... Más allá de que se discuta, ¿no? Y algún erudito, supuesto erudito, hable de que la emisión de dinero no genera inflación, lo cual es totalmente erróneo. Bitcoin no se puede emitir más de lo que ya está fijado por código, porque eso también es otra diferencia. Bitcoin es un dinero programable, es software, es digital. Pero ya está fijado por código. Y se emite tanto Bitcoin cada tanto tiempo. Eso no pasa con el dinero. Imagínense si hubiese entrado Javier Mele, o Alberto Fernández, o Cristina, o cualquiera de los gobernantes de la historia nuestra, y diga, en el primer día de gobierno yo voy a decir cuánto dinero voy a emitir durante los cuatro años. Imagínense si eso no hubiese generado previsibilidad, orden... Sí, claro. Bueno, eso es Bitcoin. Liza y llanamente, para explicarlo muy simple para la audiencia, es un dinero digital, que no es una gran diferencia que sea digital, pero es verificable cómo se emite. Y encima, y eso es otra enorme diferencia, que no solamente lo comparo con los pesos, sino con el oro mismo, es escaso. Cada vez se emite menos Bitcoin, a diferencia de cómo se emiten los pesos, cada vez emitimos más pesos. Sí, más pesos. Más allá de que ahora mi ley diga, no emitimos más y todo, ok, pero hay un problema de base. O Donald Trump que dice, ok, nosotros vamos a mejorar nuestras condiciones, pero tenés 35 trillones de dólares de deuda. Claro. O sea, no podés frenar la máquina de un día para el otro. Sí, claro. Bueno, Bitcoin nació así. Bitcoin nació para ser un activo escaso. Y por eso cada vez con el tiempo se emite menos, cada vez más gente lo quiere comprar. Ahora inclusive lo están comprando países, lo están comprando grandes fondos. Y hay poco Bitcoin. ¿Qué pasa con el precio? Sube. En cambio, ¿qué pasa con el peso? Ahora estamos viendo algunos cambios con el peso, pero estamos acostumbrados a que la gente no quiera el peso. Por ahí una Argentina, Argentina es uno de los principales países en el mundo, en la tenencia de dólar billete, tenemos una cuestión patológica con el dólar. Sí. Patológica. Y no se va a ir de la noche a la mañana tampoco. Si yo te doy peso o dólar, ¿qué va a elegir el argentino? Sí. Es que fue histórico, cuando, bueno, desde hace muchos años es, ¿en qué ahorrás dólares? ¿Dónde los pones? Abajo del colchón. Exacto. Es tradicional en Argentina eso. Es tradicional. Ni en euro, siquiera. Es dólar. No, es dólar, es dólar. Pero vos te vas al país vecino, te vas a Brasil, y en Brasil ni siquiera te aceptan dólares. Es como... Bueno, en Chile, de hecho, o en la última vez que viajé, no, quería peso chileno. Exacto, exacto. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, hay una cuestión cultural ahí, ¿no? Acá en Argentina nosotros sabemos que sistemáticamente el peso o el símbolo monetario que tengamos, porque ya hemos vivido varios símbolos monetarios en estos 40, 50, 60 años, y uno dice, bueno, ¿y por qué cambia el símbolo monetario? No es una renovación, no es un rebranding. No es que de repente, ah, che, nos dejó de gustar el peso, vamos a usar el austral, porque suena más lindo. O vamos a ponerle animalitos en vez de próceres. De base es lo mismo. Claro. Es lo mismo. El problema ya está desde la génesis de cómo se genera el dinero. Y por ahí, si la gente no sabe cómo se genera el dinero, se lo explico de una forma muy simple. Uno cuando, por ejemplo, cobra el sueldo, ¿bien? En pesos. Uno dice, bueno, yo gasto parte de eso, pero mientras eso queda en el banco, ¿no? El banco, ¿qué hace? Presta ese dinero. Presta a la gente que pide préstamos. Los bancos están obligados a tener un encaje, es decir, a guardar solamente como físico un 5, un 10%, 0% en algunos países, 0% por momentos en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se genera un préstamo, de un préstamo, de un préstamo, de un préstamo, sobre el mismo billete. Entonces, el mismo billete de mil pesos que yo dejo, lo prestan N veces. Y eso es la base monetaria. Así se genera la base monetaria. Eso es imposible de hacer con Bitcoin. Porque justamente, al ser público y verificable, el sistema mismo se encarga de definir, si vos, Malia Sterling, querés enviar 100 dólares de Bitcoin a Agustín, lo que hace el sistema es chequear que efectivamente vos le estás enviando 100 dólares y él va a recibir 100 dólares. Vos no estás enviando 100 dólares a él y 100 dólares a Erika. Claro. No se puede. El sistema mismo te dice, no podés falsificar Bitcoin. Esa es otra de las bellezas. Ah, me encantó, claro. Por eso. Porque en el mundo estamos acostumbrados a que todo el tiempo perdamos dinero. O sea, ¿por qué cuesta tanto mover dinero en el mundo? Porque te falsifican la identidad, te falsifican la tarjeta de crédito, te falsifican la cuenta bancaria, te hacen movimientos en el mercado pago que no hiciste y tenés que deshacer. Se pueden revertir operaciones en el sistema tradicional. En Bitcoin no. No se pueden revertir, no se pueden congelar. Me voy a convertir así en la... Dale. Che, y Bitcoin. Yo tengo Bitcoin, pero después, ¿cómo es? Uy, no existen más. Estallaron, desaparecieron. ¿Hay manera? Que desaparezca Bitcoin o no. Bitcoin es la red más segura del mundo. Tiene más capacidad computacional que la red de... No sé, la red más inteligente del gobierno de Estados Unidos o de Rusia o del gobierno que sea. Porque justamente, no es una red que depende de un solo país o una sola persona o una sola empresa. Hay cientos de miles de personas de todo el mundo que están conectados trabajando para que la red sea lo más honesta posible. Mira, el otro día estuve charlando con el director del Banco de la Cámara de Comercio de Mercosur y una de las preguntas, bueno, él hablaba de hacer negocios con los empresarios, unida y vuelta con todos los empresarios del Mercosur, bueno, negocios con Oriente. Y en un momento uno de los periodistas que estaban ahí le preguntó, pero, ¿y con todo lo que es criptomonedas, Bitcoin? No, eso siempre, eso es natural porque eso es lo que se viene, decía el tipo. Y estaba hablando de un capo de un banco que va a ser muy importante en la zona, ¿no? Entonces, es lo que vos estás diciendo, pero vos lo estás explicando mucho mejor. Profe. Bueno, yo por algo ya me dedico a la educación hace más de 17 años. increíble, pero increíble. En cripto y estoy acostumbrado a hablar, y encima hablarlo también, yo creo que todos los que nos dedicamos de alguna forma a la educación en Bitcoin hablamos de esto todo el tiempo con nuestros familiares, con las personas. Si lo llevas al llano, no todo el mundo lo puede entender, entonces yo veo gente, y además también depende de las edades, pero hay gente que no lo capta, no hay manera, y dice, pero yo tengo unos manguitos, ¿qué hago? ¿Lo pongo en plazo fijo? No, no hay manera. Sí, el tema es, vos hoy dijiste, bueno, los argentinos ahorramos de alguna manera en dólares y si queremos, no está generando más patrimonio por eso, está generando mayor capacidad de compra con pesos, y los pesos tienen inflación, entonces en realidad la persona que guardó durante, no sé, cinco años, dólares, ese dólar no tiene el mismo poder de compra que tenía cuando arrancó a guardarlos en el colchón hace cinco años, con todos los problemas de seguridad que implica tener literalmente los dólares en tu casa, con la cuestión de inseguridad y todo lo que ya sabemos, ¿no? Después está el eterno problema también de, bueno, yo tengo cabeza chica, yo tengo cabeza grande y verde y azul y que vas y te pagan menos y todo, es un dolor de cabeza al cual los argentinos estamos acostumbrados, pero cuando uno habla de esto, en otros países... Lo que pasa es que te dicen, si lo blanqueo, van a pensar que gano mucho y en realidad los tengo desde hace tiempo, está todo el mundo en lo que sea. Es una locura, en la Argentina estamos acostumbrados a que el que gane plata sea castigado, y eso es una realidad, menos si sos político o menos si sos juez. Ahora, después hablabas de privilegios hoy, hay gente que tiene privilegios y que más allá de estas cuestiones que se están bajando en estos días, va a seguir habiendo privilegios. Sí, siempre, claro. Porque obviamente que es un camino que hay que ir construyendo, pero la gente da pie que dice, bueno, ¿qué hago con los pesos? Por supuesto que existen mecanismos legítimos y que generan rentabilidad en pesos y que son súper valorables. ¿Qué pasa con cripto? Y es un tema también clave que después podemos hablar. Cripto, no solamente hay un poco de desconocimiento o bastante desconocimiento de lo que implica estar en cripto, sino que a nivel regulatorio todavía estamos en etapas muy, muy iniciales. Entonces, uno queda muchas veces expuesto a mecanismos asociados a criptomonedas que no están de alguna forma regulados o no están encuadrados. Y cuando pasa algo no sabes a quién reclamar. Esa es una de las cuestiones. Ese también es el miedo que tienen muchos. Si pasa algo, ¿dónde voy a reclamar? Exacto. Fíjate que hay un tema también clave con Bitcoin y por eso también es un recurso cada vez más escaso que se pierde en Bitcoins. Pero no por una cuestión de falencia de la tecnología, de falencia humana. Porque para uno realmente tener sus Bitcoins o sus criptomonedas y no depender de un banco para no quedar sujeto a un eventual corralito que ya hemos tenido y ya sabemos o tener que pedir permiso, no hay, díganme si no hay peor cosa que tener que pedirle permiso al banco para usar tu dinero. Sí, claro. Me parece que el peor símbolo contrario a la libertad que existe. Bueno, las criptomonedas vienen a cambiar eso. Ahora, para experimentar eso uno tiene que estar en condiciones de poder asimilar cómo hacerlo. Y no todo el mundo al parado o no a todo el mundo le interesa. No a todo el mundo le interesa eso. Y está bien, está bien que no le interese. Porque en realidad para que una tecnología sea adoptable no hay que explicarla. ¿Ustedes saben cómo funciona WhatsApp? De base. ¿Saben cómo funciona WhatsApp el sistema de encriptación punto a punto de mensaje? No. O voy a algo más al llano. ¿Sabés cómo funciona el sistema de un microondas? No, me calienta la comida. Punto. Ya está. No hace falta que alguien me explique. si Iñaki va a casa a casa a explicarles lo de la cripto para que ustedes o los de Bitcoin, no, no va a casa a casa. Pero lo pueden ubicar después vamos a ver dónde. Pensando en todo esto y pensando también que hay un montón de aplicaciones que la gente te recomienda y te dice metete acá que ellos te llevan, te van. Y uno tiene esa cosita de decir, me meto en la aplicación pero tienen todos mis datos, tienen mi bolsillo, tienen mi dinero. ¿Qué es lo que recomendás? Porque sé que hay algo nuevo. Sí, lo que nosotros recomendamos siempre es que la gente pueda tener la custodia de sus activos. O sea, que no los tenga que depositar en alguien, no los tenga que delegar en alguien. Ese es el... Porque viste que en la Argentina la cuestión de la confianza... Sí, siempre es una cuestión medio vidriosa, queda siempre en el gris y el tema de las consecuencias derivadas del manejo de cosas, que ahora están empezando a ser penadas por lo menos o investigadas. El tema es que obviamente uno tiene que saber en qué invertir, cómo invertir y estar en consideración de cuáles son los riesgos de este mercado. Porque obviamente el mercado cripto es un mercado muy nuevo, es un mercado volátil, pero a la vez es un mercado que da muchas oportunidades. Por ejemplo, este año Bitcoin solamente, este año creció casi un 100% en dólares. Es muy difícil conseguir ese tipo de rendimiento en inversiones tradicionales. Y si lo medimos en contra obviamente del peso y todo, obviamente que le gana cualquier plazo fijo, le gana... Pero el tema es cuánto uno expone de su capital a eso. Entonces, primero que nada, decir, si voy a invertir en algo de mi patrimonio, primero, ¿tengo algo para invertir? Porque si vos, lo único que te entra al mes es tu sueldo y te sirve para parar el alquiler, la comida, tu familia, todo, no te va a salvar cripto. Jamás hay que pensar en las inversiones como que te van a salvar de la noche a la mañana, más allá de que haya 2 millones de gurúes en internet diciéndote invertir acá y mañana ganar 100% y es lo que pasa. Y esto que yo dije recién, ganar 100% en dólares, sí, la posibilidad está. El tema es cómo uno realmente hace un uso inteligente de esas posibilidades y lo aprovecha para sí mismo. Para eso tenés que tener conocimiento, para eso tenés que confiar en también de quién escuchás la información o cómo lo trabajás. Entonces, por ejemplo, nosotros desde mi empresa nosotros trabajamos mucho en optimizar el rendimiento de inversiones. ¿Cómo hacemos? La gente puede hoy acceder y saber qué tipo de proyectos nosotros estamos comprando, cuándo los compramos, en qué porcentaje y de esa manera tiene una guía. No es una guía que asegura porque nadie te puede asegurar una rentabilidad, porque realmente eso es ir mucho más allá de meramente el expertise de una persona porque hay muchos elementos y factores que cambian en los mercados. Porque de repente, ahora está todo muy lindo en esta etapa de Bitcoin porque Bitcoin, claro, está en 93.000 dólares o 90.000 dólares en estos días. Claro, hace un mes estaban 67.000 dólares. Bueno, espectacular lo que ha crecido, va a seguir creciendo así. No. ¿Crees siempre así? No. O sea, que si yo pongo un dólar hoy, Bitcoin mañana gano 100. No. No. Hay que ser consciente. Nada es mágico. Nada es mágico. Ninguna inversión es, uy, me volví millonaria hoy. Por eso, hay que asignar un porcentaje de la capacidad de inversión. Hay gente que dice, mira, si yo tengo 100 dólares para invertir, ¿cuánto pongo en criptomonedas? Y mira, si no sabés nada, lo mínimo, o sea, podés poner un 5% para empezar a probar. O sea, andá ahí, andá poco. Nadie te corre para invertir en cripto. Nadie te corre. Oportunidades siempre hay. Es un mercado, como dije, altamente volátil, pero que está creciendo muchísimo. Imagínate que Estados Unidos está pensando en comprar. Me interesó lo de tu aplicación. Sí. Orientás, o sea, no es que te metés en los datos ni en el bolsillo de la persona. Exacto. Entonces, es mucho mejor porque vos vas tomando las decisiones en base a la orientación, pero ahí no tenés la desconfianza que uno tiene a veces con otras aplicaciones y le das todo y después, ¿cómo sabés que va a desaparecer todo lo que tenés? Exacto. Sí, ese es un excelente. Está muy interesante eso. Excelente punto. Nosotros no tomamos los fondos, simplemente nosotros somos como un consultor en línea que te dice, bueno, en qué podés invertir. Pero es un servicio increíble. En qué podés invertir desde nuestra expertise y de cómo a nosotros nos viene funcionando. Y entonces, para las personas que están los primeros pasos, obviamente pueden trabajar de esa manera. Y si obviamente quieren aprender, me siguen a mí en las redes y yo... Ahora nos vas a contar un poquito de eso como si yo me metiera en la app y me orientás un poco, igual vamos a decir la aplicación y vamos a decir las redes. Y estábamos en serio diciéndole acá a Iñaki lo claro que se entendía, lo claro que explicó todo. Entonces, también quiero que le cuentes a la gente dónde encontrar, cómo meterse en esta aplicación donde ustedes van orientando en las inversiones. porque a lo mejor alguno que está escuchando dice, bueno, yo quiero ver, quiero conocer, quiero empezar cómo te encontramos a vos y a la aplicación. Bien, a mí en las redes sociales es mi nombre y apellido Iñaki Apesteía. Obviamente es complicado mi nombre y la ñ no existe por sistema, ahí yo me siento excluido. Todos los que tenemos ñ por sistema jamás podemos poner nuestro dato real en un mail. Y además tenés un nombre muy lindo, muy español. Gracias, sí, todo muy vasco, Iñaki Apesteía, todo súper vasco. Es Iñaki Apesteía, si ponen Iñaki Bitcoin en las redes, Iñaki, van a encontrar todas mis redes. Y la empresa es Crossing Capital. Ok. Crossing Capital, eso es C-R-O-S-S-I-N-G, Capital, ahí pueden acceder y hoy pueden acceder a toda esta información que yo les dije recién a esta guía que es gratis. O sea que hoy realmente nosotros queremos que la gente empiece a tener por lo menos una guía siempre con el parámetro de no piense que va a hacerse millonario de la noche a la mañana, no existe eso, no solamente en cripto, en ningún mercado existe eso, pero sí para empezar a tener una guía. Y obviamente que nosotros buscamos acompañar a la gente de la mejor manera posible para que cada vez más personas aprovechen y aprovechen este momento porque lo que pasa cíclicamente con Bitcoin es que la gente empieza a considerar comprar Bitcoin cuando Bitcoin llega a precios máximos que lo logra cada tanto tiempo. Entonces, por ahora está en precios máximos pero todavía tiene pero no hay que soñar que siempre sea igual. Si uno ve la película completa, siempre subió Bitcoin, imaginate que empezó valiendo cero hace 15 años y se va a valer 93 mil dólares hace un par de días. Entonces, sube, sí, por supuesto, a lo largo. Por eso mucha gente está considerando su jubilación en Bitcoin. Ah, mira. Mucha gente está diciendo, bueno, yo compro Bitcoin para que me pague la jubilación porque hoy no sabemos nosotros si podemos confiar en que el peso va a existir de acá a 20, 30 años si el sistema provisional de alguna forma lo van a volver a financiar porque está quebrado tres veces. Entonces, la jubilación que yo pretendo cobrar a futuro me va a permitir vivir bien. En Argentina seguramente no. Hasta ahora está demostrado que no. Entonces, yo me metí justamente en criptomonedas para tener una alternativa más. Obviamente después encontré un desarrollo profesional, pero creo que mucha gente debería considerar en las inversiones en términos de asegurarse un futuro. Me encantó eso, me encantó eso. Iñaki, gracias por estar, gracias por habernos pero explicado con esa claridad increíble y en algún otro momento te vas a venir porque nos quedaron muchas cositas, pero quiero que nos reiteres dónde te encontramos a vos y dónde encontramos la aplicación. Si alguien puede encontrar en mis redes sociales Iñaki Apesteguía, ya les dije, ponen Iñaki Bitcoin en Google y aparezco. Así que ahí pueden encontrarme en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Twitter, en LinkedIn también. Y después mi empresa crossing.capital es el sitio web, hoy pueden acceder y directamente poder beneficiarse de esta guía que nosotros tenemos de qué proyectos comprar, qué porcentaje, cuánto. Así que bueno. Yo ya me meto. Gracias Iñaki. Gracias. Un abrazo grande. Y nosotros nos vamos a una pequeña tandita, pero quedate ahí que hay mucha más picadita de los sábados. que hay mucha más picadita. Gracias.